Bien, pues lo habíamos dejado aquí. Vamos con este capítulo 3 y vamos a la iglesia. En el banco encontraste un gran cheque emitido por la iglesia local para tu padre. ¿Cómo se relacionan con este caso? Quizás encuentres respuestas dentro de la iglesia. Vamos a ir a la iglesia y lo primero que vamos a hacer, vamos a entrar, vamos a encender luces, perfecto, y lo primero que nos encontramos son estos cuadros. Y si miramos en estos cuadros vemos que este nos marca una dirección, hacia la izquierda. ¿Para qué es esa dirección? Para abrir esta caja. Si os veis, si os fijáis, esto tiene los símbolos que estáis viendo en los cuadros. Entonces nos marca desde aquí hacia la izquierda. Entonces tendríamos cruz, triángulo hacia arriba, triángulo hacia abajo. El último sería el rombo, entonces. Giramos hacia esta parte. Nada, giramos hacia esta parte. Tenemos un triángulo. Giramos hacia esta parte. Tenemos la almohadilla y por último el rombo. Venimos a esta caja, lo colocamos. El triángulo hacia arriba, triángulo hacia abajo. 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 La almohadilla. Y por último el rombo. Primera llave. Bien, de aquí tenemos un piano que podemos tocar y encima del piano vamos a coger una vela. Vale, de aquí... No, quiero girarlo ahí. Tenemos una Biblia que si abrimos tiene una palanca, pero no funciona por ahora. Tenemos que encontrar la forma de hacer que funcione. De aquí vamos a coger otra vela. Nada más. Y vamos a entrar por esta puerta. De aquí, lo primero, vamos a girar, vamos a encender la luz. Vamos a mirar el mueble de cajones. Otra vela. Perfecto. Seguimos mirando por aquí. Tenemos un escritorio. Y en el escritorio tenemos otra vela. Y una contraseña que no sabemos. Pero si nos fijamos aquí, tenemos un... Un coche. Y resulta que si salimos fuera, ese coche está aquí. Y abajo tiene dos números. Uno en rojo, que normalmente el rojo significa error. Y luego tiene otro en negro, que es 25-23. Dame un segundo. 25-23. Vamos al ordenador. Y colocamos 25-23. Abrimos. Y se abre esta caja, ¿vale? Por ahora no nos va a hacer falta. Eso es más para adelante. Y luego tenemos... Esto, ¿no? Aquí. Y luego tenemos el correo que dice recordatorio. Se cambió el código de acceso. Hay una nueva secuencia en el archivo adjunto. Imprimir. Y, mira, unas teclas de piano. Pues vamos a ir al piano. Por ahora no vamos a hacer nada más por aquí. Vamos a ir resolviendo según vamos avanzando. Según nos vamos encontrando las cositas. Y tenemos... Las teclas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y abrimos esto. Vamos a coger otra velita. ¿Cómo vamos a resolver este puzzle? Pues vamos a apagar la luz. Y cuando apagamos la luz vemos que los libros le salen como unos símbolos. Mira, este es el de 2. Lo colocamos en la dirección en la que está. Este es como una especie de L que no tenemos. Así que pasamos de... Este es, mira, el ángulo recto. Lo ponemos así, pero no. Este es el de 3. Ahí está. Pero ahora vamos a ver que... Este no funciona. Y este es el de la forma de T que lo colocamos así. Pero vemos que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque si nos fijamos, estos libros tienen la raya abajo y este tiene la raya arriba. Es decir, que este libro es como si estuviera dado la vuelta. Si giráramos este libro, el símbolo también giraría. Entonces, en vez de estar mirando para acá, estaría mirando para acá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues giramos esta. Y si nos fijamos, este está igual. Está dado la vuelta. Si giráramos el libro, en vez de estar apuntando hacia arriba, estaría apuntando hacia aquí. Giramos. Y tenemos la segunda llave. Perfecto. Vamos a continuar. Ya si queréis podéis encender la luz. Vamos a abrir aquí. Entramos. Encendemos la luz. Del cajón vamos a coger otra vela. Y aquí tenemos un cajón que no podemos abrir. ¿Vale? Salimos de aquí. Tenemos esos cuadros que por ahora no podemos hacer nada con ellos. Así que lo vamos a dejar ahí. Vamos a la parte de arriba. De aquí vamos a ir mirando. Que aquí no hay nada. Aquí encontramos la posición como de los bancos de la iglesia. Pero nos tienen una equis. O sea, está diciendo que esto está mal. Que esto no hay que moverlos así. Así que, por ahora, nada. De aquí vamos a coger otra vela. Ya tendríamos las siete que creo que me hacían falta. De todas formas, vamos a mirar por aquí. Nada, nada, nada. Giramos, giramos. Nada de por aquí. Y vamos a hacer el puzzle de las velas. Ya que estamos aquí. Yo creo que eran las siete que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir colocando velas y vamos a ver que estos se van bajando. Giramos, colocamos la siguiente. Baja. Giramos, colocamos la siguiente. No baja, no hay vela. Baja, se queda la vela. No baja, no hay vela. Baja, se queda la vela. No baja, no hay vela. Giramos. Gira. Esta me la quedo. Giramos y por último abrimos aquí. Y encontramos una llave. Ya que estamos aquí, vamos a entrar a esta parte. Campana parece vieja, parece que hay algo pegado en su interior. Pues ¿qué vamos a hacer? Más polvo que... Movemos la campana hasta que... Se cae la campana. Volvemos para atrás. Y tenemos la llave. ¿Dónde estamos? Aquí. Con esta llave, vamos a abrir esto. Y vamos a encontrar... Otras posiciones de bancos. ¿Vale? En este caso estos dos. Y nos pone que está correcto. Y esta caja. Y si giramos esta caja, nos viene como una especie de cuadro. ¿Qué cuadros son estos? Pues los que están en la pared. Así que nos llevamos la caja, salimos afuera y miramos el orden que tenemos de los cuadros. Es el normal, el alto, el largo y el pequeñito. Y ese orden es el normal sería el 4, el alto sería el 1, el largo sería el 3 y el pequeñito sería el 2. Pues tenemos la combinación de la caja. Giramos y 4, 1, 3, 2. Y tendríamos ya la tercera llave. Ya podríamos terminar el nivel, pero tenemos que llegar hasta el final del nivel. Entonces, ¿qué nos queda? Mirad la campana que está aquí. Y recogemos otro de las posiciones de los bancos. Pero nos falta una. ¿Dónde está la que nos falta? Pues está aquí. Ya tendríamos las 4. De las 4, 3 funcionan. Una no. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a mirar los bancos y los vamos a ir colocando según nos dicen. Entonces, los dos primeros bancos estarían juntos. Este para acá y este para acá. Segunda. Nos dice que el segundo de aquí y el penúltimo de aquí a la izquierda. Este para acá. Este para acá. Y este nos dice que el segundo de aquí y el penúltimo de aquí a la derecha. Este para acá. Y este para acá. Y este para acá. ¿Qué hacemos ahora? Pulsar el interruptor de la Biblia. Bajamos. Colocamos las 3 llaves. Giramos las 3 llaves. Y se abre esta puerta. La iglesia está construida sobre estructuras antiguas Pero están cerradas Entonces no nos deja entrar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el mazo Vamos a coger el plano que hay aquí Y le vamos a pegar con el mazo a la pared Y ya simplemente tendríamos que entrar Y acabaríamos el nivel Como ya sabéis Cuando yo termine el nivel Me va a salir un anuncio Para que no veáis ese anuncio Yo lo que voy a hacer es cortar aquí el vídeo Y continuamos en el siguiente vídeo Desde este punto, ¿vale?